¿Qué será eso? Porque la vida es así Soy un pobre infeliz Viviendo a las sombras del ayer Con una sonrisa Los dioses te animan y hasta te hipnotizan Pero jamás me pondré una camisa Que diga libertad y luego te esclavizar Por eso yo Yo vivo y respiro como me da la gana La explicación te la daré mañana Mejor recuesto mi espalda y me pongo a respirar Mejor recuesto mi espalda y me pongo a respirar Mejor recuesto mi espalda y me pongo a respirar Quisiera entender por qué la vida me trata así No he aprendido a vivir con los golpes que yo tuve en el ayer Con una caricia he tenido que conformarme con la injusticia Pues la sociedad no propicia y la libertad Y la libertad por eso yo Yo vivo y respiro como me da la gana Mi explicación te la daré mañana Me corre puesto mi espalda y me pongo a respirar Me corre puesto mi espalda y me pongo a respirar Me corre puesto mi espalda y me pongo a respirar Me corre puesto mi espalda y me pongo a respirar Me corre puesto mi espalda y me pongo a respirar Respirar, respirar, respirar y me pongo a respirar Y me pongo a respirar Y me pongo a respirar Me corre puesto mi espalda y me pongo a respirar